Música A todos, a todos, mira, bueno Coge, coge a Bartolo ¡A Bartolo! ¡A Bartolo, a Bartolo! ¡A Bartolo, a Bartolo! Jesús, que está aquí ¿Qué haces, no? Pues eso Cócate, cócate ¡A Bartolo, a Bartolo, a Bartolo, a Bartolo, a Bartolo ¡A Bartolo, a Bartolo, a Bartolo! ¡A Bartolo, a Bartolo! ¡Ales, a Rossetti! ¡Ale, a Martolo, a Bartolo! ¡Ale, a Martolo, a Bartolo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ya se queda cuca, eh! ¡Sí, sí! ¡A mí, cógeme! ¡A la cara! ¡Sigue, cogeme! ¡Una sonrisa! ¡Vamos! 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 ¡Que no te veo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!